Pasamos ahora a estudiar la oferta agregada. Bueno, lo primero que tenemos que saber es el concepto de oferta agregada. Y la oferta agregada es la cantidad total de los bienes que las empresas de un país están dispuestas a vender para cada uno de los niveles de precio. Es decir, para el nivel de precios 1 estarán dispuestas a vender la cantidad ISUS1, para el nivel de precio 2 la cantidad ISUS2, para el nivel de precio 3 la cantidad ISUS3. Ya sabemos que las ofertas tienen pendiente positiva, es decir, que son funciones ascendentes. Ya que si los precios bajaran mucho, habría muchas empresas que no podrían cubrir sus costes y por tanto cerrarían, con lo cual la producción bajaría. Entonces, cuando los precios bajan mucho, muchas empresas, sus costes están por encima del nivel general de precios, no pueden vender sus productos, dan pérdidas, cierran. Y eso va explicando que cada vez haya menor cantidad de producto ofertado. Otra cosa que tenemos que tener presente para la oferta agregada y que aparece nuevo, es lo que llamamos la producción potencial. Que indica el máximo de producción al que se podría llegar en el caso de una utilización plena de todos los recursos o factores disponibles. Es decir, si en España no hubiera desempleados todas las fábricas estuvieran a plena utilización, como máximo conseguiríamos llegar a este tope de la producción potencial. Es decir, es nuestro límite. Eso podrá variar lógicamente si tenemos más cantidad de factores sobre la tecnología. Vamos a ver los factores que estudian, los factores que afectan a la oferta agregada. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que son cuatro factores. Uno siempre va a ser el nivel general de precios. Es decir, el nivel de precios que se da en la economía. Recordad que si estamos estudiando este factor, va a ser el único que va a provocar movimientos en la curva de oferta. Los demás factores que estudiamos ahora, lo que provocarán serán desplazamientos de esa curva de oferta. Por lo tanto, los movimientos en la curva de oferta solamente los provoca el primer factor, el nivel general de precios. Y en el caso de la oferta, cuanto mayor sea el precio, mayor será la cantidad ofertada. Es decir, mayor será la oferta. Cuanto menor sea el precio, menor será la cantidad ofertada. El segundo factor que vamos a ver y que ya está dentro del grupo de factores que provocan desplazamiento de la curva, ya va íntimamente relacionado con los factores. Si os dais cuenta, estos tres factores, el factor 2, el factor 3 y el factor 4, están muy relacionados con los factores productivos. El primero, por la cantidad de factores productivos que haya disponible. El segundo será por la calidad de los factores productivos, que es lo que determina su productividad. Recordad el concepto de mano de obra o de capital humano. Y el tercero, de los factores que provocan desplazamiento, que es el precio o el coste de esos factores productivos. Por lo tanto, los factores 2, 3 y 4 que provocan desplazamiento de la curva, ya veremos si provocan un desplazamiento disminuyéndola o un desplazamiento aumentándola, están relacionados siempre con los factores productivos, por su cantidad, por su calidad y por su precio o coste. Vamos a ir uno a uno y vamos viendo el efecto que provocan. Si la cantidad de factores disponibles aumenta, la oferta agregada se desplaza y aumenta. Es decir, se nos desplaza a la derecha. Si lo que sucede es que disminuyen los factores productivos disponibles, nuestra oferta se desplaza hacia la izquierda. En el caso de la productividad o calidad de los factores, lógicamente, si aumenta la productividad de los factores productivos, la oferta agregada se desplaza a la derecha. Es decir, aumenta. Y si baja la productividad de los factores, la oferta agregada disminuye, desplazándose hacia la izquierda. En el último de los factores que afectan a la oferta, tenemos el coste de los factores productivos. Cuando el coste de los factores productivos aumenta, la oferta agregada disminuye. ¿Por qué motivo? Porque a la fábrica le cuesta más hacer esa producción y para esos niveles de precio, pues está dispuesto a producir menor cantidad. Porque incluso algunas empresas cerrarán. Entonces, cuando aumentan los factores productivos, el coste de los factores productivos, lo que se va a dar es un desplazamiento a la izquierda porque se produce una reducción de la oferta. Si lo que se da es una disminución del coste de los factores, entonces se dará un desplazamiento de la función de oferta agregada porque la oferta agregada aumentará. Y con eso ya tenemos estudiado los cambios que se pueden producir en la oferta agregada y los factores que pueden provocar esos cambios. Vamos a aplicarlo a un ejercicio. Vamos a suponer que en un país se da un proceso de inflación. Quiere decir que el nivel de precios aumenta. Entonces, según estamos viendo, si el nivel de precios aumenta, la oferta agregada aumentará, desplazándose o produciéndose un movimiento dentro de la misma curva, sin desplazarse la curva, pasando de un punto a otro. En el caso de lo que se esté dando es que, por ejemplo, se produce una mejora de la tecnología, la tecnología va a afectar al factor productividad porque los factores que estamos utilizando son mejores, mejor tecnología. Al aumentar la calidad de los factores, aumentará su productividad y provocará un aumento de la oferta agregada. En este caso, lo que se producirá será un desplazamiento a la derecha puesto que la oferta agregada ha aumentado. Y en el tercer supuesto, vamos a suponer que se da un recorte en el dinero que se asigna para la educación. A menor educación, menor formación de los trabajadores. Nuevamente nos encontramos con un concepto que va ligado a la calidad de los factores productivos. Si los factores de productivo o el capital humano al recibir menor formación es menos productivo, se producirá una disminución de la oferta agregada, produciéndose un desplazamiento hacia la izquierda. Entonces, para finalizar, os recuerdo que al igual que hacíamos con la demanda, en la oferta tenemos que seguir tres pautas. Primera, cuando nos planteen una situación, tenemos que detectar qué factor es el que se ve afectado. En segundo lugar, tendremos que ver cómo afecta ese factor a la oferta. Y en tercer lugar, explicar qué es lo que sucede con la curva de oferta. Y con esto, pues hemos acabado cómo se realiza de forma individual la oferta agregada. Lo siguiente que estudiaremos será el análisis conjunto de oferta agregada y demanda agregada. Una oferta agregada. Gracias.